Y Tutorial Robles Tutorial Robles Y Tutorial ¿Qué pasa weis? ¿Cómo están? Aquí Robles, su profesor de guitarra, mi tal manchego Mitad avicinio Bien weis, vamos a seguir con clases de blues Que es lo que a mí realmente me apasiona Y vamos a ver un lick fácil para empezar De B.B. King, el rey del blues Ya sabéis que él era negrito y nosotros blanquitos Pero en el corazón Preside la igualdad entre los seres humanos Bien me quedó Así que amigos, vamos a hacer un lick Ya saben que a ustedes me gusta a mí Un, dos, tres, cuatro, cinco Me gusta mucho el A porque nos permite subir y bajar Está muy en medio del mástil Si ustedes saben la escala mayor del A Que sería por ejemplo esta Esta última nota amigos Que es la tercera octava de la Que es la tercera octava de la Y vera Ahí es donde está La nota que le gusta A B.B. King, amigos Esta Y esta posición de la pentatónica Seguro que la han hecho miles de veces para practicar Así suena como un poco china, ¿verdad? Bien amigos Pues a él Le gusta mucho poner el dedo índice aquí Y vibrarlo con la muñeca, ¿ven? Todo está en darle feeling, amigos ¿Ven? Se lo voy a hacer un poquito más cerca para que lo vean Nosotros tomaremos las notas desde el traste Este sería el cinco, seis, siete, ocho, nueve Dedo uno Cuarta cuerda Nueve Once con dedo tres Nueve otra vez Tercera cuerda El once otra vez Y con el segundo dedo ya En lugar de un y tres Hacemos Y le vibramos El lick sería algo como así ¿Ven? Repetimos ¿Ven? Luego un bending aquí abajo Que es muy bonito Intenten controlar los bending Sobre todo amigos ¿Ven? Muevan ustedes la muñeca ¿Ven? ¿Ven ustedes, amigos? Estas notas Deben ustedes saber Cómo entender Es decir, deben de tenerlas en su cabeza Deben saber ustedes entonarlas Por ejemplo Miren ustedes Un truco muy fácil Es hacerla como si fuera una gaita Amigos, así destrozarán sus gargantas Hasta la semana que viene Miren 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 Y ya está.